Una historia increíble de violencia y de más violencia en plena capital federal. Salió del recital de Coldplay, paró un taxi en las inmediaciones del Estadio Monumental y se encontró con esto. Taxista con tarifa plana. Javi, con una feroz golpiza, ¿qué pasó? Hubo una discusión como consecuencia justamente de esto que contaba Facundo. A ver, es lo que está pasando ya desde hace bastante, pero en especial después de los recitales de Coldplay. La tarifa Coldplay que se le dice ahora a la estafa, porque en realidad es una estafa de algunos taxistas. Es una estafa o llamarlo, llamarlo un abuso total, Javi, porque uno entiende que son muchos recitales, que la gente necesita volverse a su casa, pero cobrar del Estadio Monumental a Palermo entre 5 y 6 mil pesos... No importa, sí, un 50, 70, 80% más. Muchísimo. Pasa, ¿sabés dónde? La salida de los boliches de los chicos también. Les ponen una tarifa directa, por más que tengan que gastar 1.500 pesos, le ponen 5 mil pesos... Y no está permitido legalmente tener tarifa plana en los taxis. No, hacen lo que quepa. Lo hacen. ¿Qué pasó? Hubo una discusión, obviamente el asistente al recital quería subir, cuando le dice la tarifa, si te gusta bien y si no tan bien, empezaron una discusión, se bajó el taxista, esto es lo que refiere obviamente a la denuncia de la víctima, se bajó el taxista, empezaron a las trompadas y después se sumó otro taxista más para pegarle justamente a este hombre. ¿Todo cómo devino? Bueno, en una denuncia, el taxista por supuesto se fue del lugar, los dos taxistas se fueron del lugar y la policía de la ciudad, instancia de la justicia, ¿qué hizo? A través de las cámaras de seguridad de la ciudad empezó, trató de identificar el vehículo para dar con el conductor agresor. Bueno, hicieron lo propio, efectivamente, lograron determinar la patente del auto, lograron determinar quién manzaba. O sea, la golpiza se da en el momento en que el taxista le dice, ¿a dónde vas, a Palermo o son 6 mil pesos? 5 mil pesos. ¿Cómo 6 mil? Entre 5 y 6 mil pesos. Prendeme el reloj, no el reloj no te lo prendo, pero eso... Es ilegal lo que me estás haciendo, bueno, si te gusta venir a Bajate, no... Y ahí se da la... la golpiza se da ahí. Ahí mismo en el lugar, Pampa y Libertador, eso fue después del recital, el día sábado, el sábado pasado, el 29 de octubre. Bueno, el conductor del taxi fue identificado como Fernando Gabriel Obedor. Fernando Gabriel Obedor. Ahí está, este es el conductor del taxi. Sí, exactamente. Y ese es el taxi involucrado. Demorado. Y este es el taxi en cuestión, ¿no? Hemos preservado algunos detalles, obviamente, porque hay dentro de una investigación, más allá de que estamos contando de quién es el detenido. Bueno, les digo algo. Cuando la policía recaba todos los datos, ya había identificado al conductor, no sabía dónde vivía y demás, le pide al juez Rúa un allanamiento, que autorice un allanamiento justamente para detener a esta persona, incautar el vehículo y demás. Bueno, ¿qué pasó? El juez le dijo no, no. ¿Allanamiento no? No. Tóquenle el timbre, notifíquenlo de la causa y después se lo llamará en consecuencia. ¿Correcto? Ahora. ¿Y qué sabés, Javi, de la golpiza que le da? Bueno, es por eso también, por amenazas y lesiones. Hay dos delitos ya, ¿no? Ahora el tema de la estafa, o por lo menos, no sé, quieran caractularlo como quieran, ¿no? Pero a ver, alguien tiene que controlar justamente esta cuestión. Más allá de que sea un vehículo manejado por un privado. Lo contamos. No deja de ser un transporte público. Totalmente. Claro, porque tiene que tener permiso, autorización. Exacto. No es que pueda hacer cualquier cosa con el TAC. Pero lo contamos acá una mañana en Equipo de Noticias. Piden los trapitos hasta 9.000 pesos. Por supuesto. Y evidentemente, algunos tacheros, porque no hay que generalizar, se hacen los vivos y cuando te subís, saben que salís del recital de Colpi y te piden 6.000 pesos. Claro, exactamente. Ya que no te trajiste el auto para no pagarle los trapitos 5.000 pesos, bueno, me lo vas a pagar a mí como taxista. Esto es lo que piensan algunos de ellos, por eso lo que está. A ver, ¿se han hecho controles? Sí, pero no de taxis, en este caso. Reitero, hay una causa judicial, amenaza de lesiones, por un taxista, obviamente involucra. Gracias, Javi.